Y agradecer fundamentalmente la presencia de la delegada de gobierno en el Ayuntamiento de Fuenlabrada, fundamentalmente para celebrar esta Junta Local de Seguridad, en la que hemos puesto de manifiesto y hemos hecho una valoración, y ha hecho la delegación de gobierno una valoración en cuanto a los datos delictivos se refiere, que desde mi punto de vista como alcalde, pues tengo que agradecer la información, porque es una información muy positiva para el municipio de Fuenlabrada, una información que básicamente lo que viene a transmitir es que en el 2022 se han bajado los hechos delictivos con respecto al año 2019, el año de la normalidad, y la parte que me ha parecido más interesante, delegada, que ha sido el hecho de que en el primer trimestre pues también vamos en la misma senda, yo creo que es una muy buena noticia para la ciudad, hablando de que esos índices delictivos en Fuenlabrada vayan bajando y a su vez la eficacia policial se vaya incrementando, yo creo que son dos variables muy positivas para el municipio de Fuenlabrada porque nos sitúa en una posición muy buena en cuanto a la seguridad se refiere, evidentemente seguimos siendo una de las mejores y de las más seguras ciudades de la Comunidad de Madrid y he tenido la oportunidad también de transmitir, lo hago cada vez que puedo, lo hago casi a diario, pero de transmitir mi felicitación a la delegada de gobierno, pero fundamentalmente al comisario para que lo haga extensivo, a los miembros de la Comisaría Nacional de Policía, así como al jefe de la Policía Municipal, para que también lo extienda al resto de efectivos del Ayuntamiento como Policía Municipal. Creo que es un trabajo de equipo muy interesante, en el que seguiremos trabajando en la misma dirección, en la medida en que la coordinación es básica para obtener estos buenos resultados. Quiero recordar, y lo ponía de manifiesto la delegada al principio de su intervención, de que estamos hablando de una ciudad de casi 200.000 habitantes, con 23 polígonos industriales, con todo lo que conlleva eso en cuanto a actividad económica, que fundamentalmente es donde tiene que ver más las influencias de los delitos que se cometen. En definitiva, y por mi parte como alcalde, agradecer una vez más la presencia de la delegada de gobierno y sobre todo felicitar esos magníficos resultados en cuanto a la seguridad se refiere en Fuela Horada.